Se cumple la segunda jornada del paro de 72 horas convocado por los médicos de la Caja Nacional de Salud. Entendemos que esta segunda jornada no ha tenido, si se quiere, no solo la cantidad de pacientes, sino que lo que ellos esperaban. Hablamos de los médicos. En La Paz, los médicos se apostaron en las puertas del ente asegurador. En Cochabamba, los médicos tomaron el hospital obrero. Marchas, protestas y movilizaciones también es lo que se vivió en Oruro y Potosí. En este momento en Cochabamba, los dentistas, los dentistas, Fabriles, Mineros, han tomado el hospital obrero número 2, la avenida Blanco Galindo. Han hecho una alfombra humana, siguen todavía con los miembros, los afiliados al CIMS a Cochabamba, pidiendo la destitución de este gerente incapaz, que no se denuncia y que está llevando a la quiebra de nuestra institución, para fortalecer y favorecer lo que es el Sistema Único de Salud del Estado. ¿Han ingresado los presos? No, están en la puerta, en la Blanco Galindo, bloqueando completamente todo. ¿Han recibido respuesta o no? No hay respuesta hasta ahora de las autoridades nacionales, que esta sea la última medida, ¿cierto? Y que lo destituyan a este gerente, porque se ve por delante ya presiones más duras como una huelga de hambre. Oruro, igual que todo el país, en cuanto a la defensa de la seguridad social, tienen la misma postura. Oruro está acatando las 72 horas de paro, pero esto también es ya no para denunciar lo que ya la prensa conoce, para denunciar la irresponsabilidad de las autoridades de gobierno, la falta de sensibilidad de las autoridades de gobierno en atender la demanda de los asegurados de la Caja Nacional de Salud. Tenemos un gerente que no cumple con los éxitos necesarios, tiene una gestión deficiente. Hay una pérdida importante de recursos humanos por mal manejo, pero las autoridades son indolentes, no se preocupan por atender estos problemas. Están priorizando el interés de un hombre que ha entrado como gerente, no con examen de competencia, nombrado a dedo, y ahora lo defienden en contra de la salud de toda una población asegurada. La población en Potosí es la misma que se está generando aquí. Hemos contactado con los jubilados y los rentistas, que conjuntamente estamos realizando las manifestaciones en las puertas de la administración, reclamando que la falta de medicamentos, falta de insumos, falta de recursos humanos en cuanto a personal en salud y el debe de abastecimiento, sobre todo de medicamentos. La peregrinación que tiene que sufrir este paciente al llegar a los hospitales y no contar con la dotación de sus medicamentos. Esa es la protesta general que estamos realizando allá en la ciudad de Potosí. ¿Qué propuesta están trayendo a estas reuniones? Lo que estamos exigiendo nuevamente es que la ministra se ponga la mano al pecho. Vamos a reunir con todos los ejecutivos de Bolivia que están acá a mi alrededor y vamos a decidir cuáles van a ser las medidas o lo que vamos a radicalizar. Hoy vamos a decidir eso. ¿Podríamos hablar de una rusa de paro general? Podríamos hablar, eso lo decide el comité ejecutivo. ¿Eso es el diálogo, doctor? Nosotros somos una dirigencia del diálogo, no somos del conflicto, pero nos hemos visto obligados a tomar estas decisiones. Entonces, si hay alguien serio que nos convoque a un diálogo, por supuesto, y si es seria la propuesta, vamos a suspender este paro. Pero no está en manos de nosotros, está en manos de las autoridades.